Bueno, la demanda de cada vez más gente. Estamos luchándola, si bien la municipalidad nos provee de cosas, no alcanza. Y gracias a la gente que nos colabora, podemos paliar un poco la situación. Y hablando de colaboraciones, recientemente la agrupación de simpatizantes de Boca Juniors. Sí, Boquita nos trajo una buena donación. Siempre pedimos víveres secos nosotros, porque los demás corren por cuenta de la municipalidad, no ayudan a la municipalidad. Pero nos trajeron bastante víveres secos, como para poder paliar unos cuantos días más. Y también quiero agradecer Ayudando a Crecer, que anoche también nos trajeron nuestra colaboración de víveres secos. Y así vamos tirando, y trataremos de salir de todo esto. Así que ayuda oficial, acompañamiento oficial tienen. Sí, sí, sí. Eso nunca nos faltó, pero falta la otra parte, los víveres secos que no llegamos. Y aparte que viene gente nueva. Entonces, aparte hay que cubrirla. Y gracias a la gente que nos dona, tratamos de cubrirlo. Delia, seguramente la teleaudiencia se preguntará, bueno, Delia y su familia, a través del comedor, atiende a gente del barrio. ¿Es solamente del barrio o de otros sectores? Tenemos una señora de cerca de Cargill, dos señoras que viven cerca de, atrás de Toledo. ¿En Necochea? En Necochea, sí. Y después también acá, para la ruta que va para el cementerio. Después sí son todos de acá. Claro. Y antes eran chicos, pero ahora tenemos gente grande, hombres solos, que no tienen para comer, andan tirados. Entonces, ¿cómo les vamos a decir que no? Claro. Imposible. Siempre es bueno saber y recordar cómo la gente puede ayudarlos de alguna u otra manera. ¿Qué tienen que hacer? A ver. Bueno, yo me quiero aprovechar. ¿Sí? Si alguien tiene alguna frazada que no use, frazada, media, zapatilla, ropa de lana, de abrigo, eso es lo que estamos necesitando también. Más allá de leche y viveres secos que quieran. Por ahora tenemos, para dos meses tenemos. Pero se nos termina. Pero ya lo que es urgente es la frazada, la ropa de lana. Claro. Sí, ustedes nos comentaban fuera de cámara que tienen un ropero comunitario. Tenemos un ropero comunitario, sí. Y de ahí se visten todos. Pero son tantos que hay chicos chiquitos que no llegamos. Como también estamos prezando colchones. Ajá. De dos plazas. Hay gente que a lo mejor en la casa no le sirve. A nosotros no es necesario. No es que no le sirve, que ya no lo usa más. A nosotros, a la gente, le es necesario. Ropa de bebé. Ropa de bebé. Ropa de bebé. Gracias.